Así se ve Santiago de Tepec, desde aquí arriba. Una zona alta. Se ven las casas. La calle. La casa de mi abuelo Bruno. Las demás casas de Tepec. Los cerros. La antena de Tepec. Y sigue habiendo más casas. Ya está muy cambiado de Tepec. Casi todo está pavimentado. Ya está güera. Ya tenemos en Tepec. A ver güera voltea. Y aquí desde donde estoy se ve la iglesia y parte del municipio. Se pueden ver alrededor, se ve muy bonito. El cielo está despejado, está haciendo aire. Y este pequeño video es para que la gente que está allá en el norte se acuerde de su pueblo de Tepec. Aquí en Oaxaca. Un fructú. Un fructú. La callación. Un fructú. Papiere. Una de las callaciones. Un fructú. Un fructú.